Compá Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan negándola como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos trago sin pero, solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que no nos dejas, vas a hacerme a... Me dijo que estoy muy loco Pero le gusta que ningún bajo como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón que cumplo todo Me agarro, pegadito de su mano Mi compañía la creyó Que al pasar fui yo Su cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Su centro grita como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron Allá le gusta y a mí me gusta Música 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 Me queda un por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz No lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos Y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenía el perfume que te gusta a ti Aprendo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Música 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 Rogándote Rogándote en el tequila Música 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 Y eso es Grupo Pronto Y el compa va a poner Música 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 En la agua agua se queda el olor De tu perfume Tú eres una bellaca Y yo soy un bellaco Eso es lo que nos une Ella sabe que está buenota Y no la presuda Si yo fuera tu gato Subiera una foto Los viernes y los lunas Pa' que todo el mundo vea Lo rica que tú estás, que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Y subo un selfie pa' que vea Lo rica que tú estás, que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Ay, ay, tú no eres bebecita Tú eres bebesota Friquito, una masa te nota Le gustan los tríos cuando está en la nota Si el novio no sirve, de una lo bota Ay, wow, mami, dime dónde debe resumir Sé que te dejaste de asumir Y de una de pecho me zumbir Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil escuchas R.B.D. Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te chese, no sé, bebé Mami, tú eres élite No te me límites Déjame hacerte lo que amerites Y te levites Dale pa'le escondite No te me arites Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso jangeando A ver si coincido Ey Y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera Nunca la olvido Ninguna como tú A mí me ha complacido Tú crees que a todas Siempre le digo lo mismo Quiere chingar Pero no quiere na' fijo Ey Pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale Se pone traviesa Ay Pa' que todo el mundo vea Lo rica que tú estás Que tú estás Ey Contigo tengo que apretar Y en la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Yo me pope No quiero interesa Claro que tú te estás Y en mi toque Yo me tourero e 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